Como parte de la verificación de las obras de remodelación y mejoramiento urbano, el secretario de Infraestructura, Bayardo Robles Riquet, supervisó los trabajos de iluminación pública que se realiza en el Boulevard Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez. Ahí se instalan nuevas luminarias que garantizan el ahorro de hasta un 75% de energía. Una lámpara ecológica, ahorradora de energía, es de LEDS, como fue comentado, tiene doble propósito, ustedes ven doble brazo, el brazo de iluminación hacia el automóvil, que es el brazo alto, y el brazo de iluminación hacia el peatón, que es el brazo bajo. Y en lo que es el Boulevard va a haber iluminación escénica, y estamos hablando que es desde la entrada de la ciudad, en las dos entradas, lo que nosotros le llamamos el corredor metropolitano, pero generalmente se le conoce como el Boulevard Ángel Albino Corzo y el Belisario Domínguez. Entonces así va a quedar, va a quedar muy bien desde primer nivel. La luminaria LED, además de engalanar a esta importante vía, será muy útil tanto para el transeúnte como para los conductores, ya que están diseñadas especialmente. Las potencias que estamos manejando es para que la iluminación llegue al piso del arroyo vehicular, no encandila a las personas, a los conductores, y que además en las áreas peatonales tengan la suficiente luz que también lo establece una norma. La luz LED es una luz que tiene una distribución óptica, se llama Batwin, que maneja un área interpostal hasta 18 o 20 metros. Las líneas interpostales, los postes, están a cada 30 metros. Eso significa que tenemos cubierto al 100% toda la calle y toda la banqueta. La vida útil de cada lámpara es de 50.000 horas y esta cumple con las normas nacionales e internacionales certificadas en México y Estados Unidos. Las luminarias son ecológicas o también llamadas sólidas, ya que son 95% de material reciclable. Con información de Carla Oliva Mesa, 10 Noticias. Gracias por ver el video.